No te preocupes que ya me levanto yo a apagarla. Ay, qué bien ha estado el programa, es que ha andado en el clavo en todo. Todo ha andado en el clavo. Qué bien trabajar estos chicos, qué películas más bien hechas, qué ritmo tan trepidante tiene el programa. Qué maravillosas interpretaciones hacen todos. Es de lo mejorcito que tenemos en Oregón. Toma, amor mío. He estado toda la tarde preparando estas croquetas para mi pichurri. Venga, cómete una. ¿Está buena? Buenísima. Qué guapo estás con ese batín. ¡Estás hecho un galán! Adela, tú te encuentras bien. Perfectamente. ¿Cómo voy a estar? Un sábado por la noche. Aquí en mi casita viendo el mejor programa de la televisión mundial. Y con mi príncipe azul. ¿Te gustan las croquetas? Me encantan las croquetas, Adela. ¿Quieres probar algo bueno, bueno de verdad? Vas a rezar para que esta noche no acabe nunca. Pipiolo. Roque. Roque. Me voy un momento al baño y te quedas dormido como un tronco. Es que no vales nada, eres un medianías. Apaga la tele. Me voy a la cama a rezar por los medianías. ¿Cómo están los hombres de hoy, Roque? ¿Cómo están los hombres? ¿Cómo están los hombres? ¿Cómo están los hombres?